El exdirector ejecutivo de Starbucks explicó cómo a finales de los 90 y principios de los 2000, la empresa tomó una decisión que cambiaría su rumbo para bien. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este vídeo de página 18. A finales de los 90 y principios de los 2000, Starbucks comenzó con algo que los ha caracterizado hasta la actualidad, tener una tienda lo más cercana a sus clientes. Fue en aquella época cuando Starbucks empezó a comprender mejor a sus clientes y lo que querían era comodidad por encima de todo. No querían tener que esperar en una larga fila para tomar su café, pero tampoco querían tener que caminar unas cuantas manzanas más o conducir un par de kilómetros más, escribió Howard Schultz, exdirector ejecutivo de la empresa, en su libro El desafío Starbucks. Nuestro modo de reducir el tiempo de espera fue abrir más tiendas, así que también nosotros crecimos con agresividad en los mercados urbanos, lo cual no era tarea fácil y requería trabajo duro, agregó el empresario. De acuerdo a la misma fuente, un canal de ingresos para la compañía en esos años fue el concepto de tienda dentro de otra tienda. Starbucks ya estaba trabajando en las librerías Barnes & Noble. Habíamos abierto kioscos dentro de cientos de cadenas de supermercados nacionales, tales como Safeway, Kroger y Publix, redactó el autor del libro. De acuerdo a un artículo de la compañía de marzo del 2023, Starbucks cuenta con más de 36.000 tiendas a nivel global. Además, hasta la misma fecha, Starbucks tiene presencia en 85 países. Y así se cierra una página más, de página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Starbucks? Escribe nuestra opinión sobre este video y no olvides que en página 18 ya tenemos una historia nueva que contarte.